La Pampa Soy del Mamoré, bravo y profundo Veo ni montarás, ese es mi mundo De donde yo vengo no hay nevado Yo soy de la tierra del ganado Soy del Pantanal, soy del vacío Soy del Beni, bello suelo mío Allá el Cama en la madrugada sale a trabajar Apenas se vislumbra el alba y comienza a ordeñar Ni el solazo abrazador lo frena Se entrega de lleno a su faena En el campo junto a los corrales Yo crecí en los llanos tropicales Lazo en mano poncho y mi sombrero Oriental tengo alma de vaquero Amo el verde monte y su espesura La brisa y el sol de mi llanura Sus lagunas, arroyos y ríos Mojos, mojos mi hábitat, mi eterno es tuyo A todo viajero que por ahí le tocó pasar Volvió a su pascana y a su hamaca volvió a soñar Ven, te invito a relajar el alma Al Benima, quien canto y añoranza Ven, te invito a relajar el alma Al Benima, quien canto y añoranza Vengo de una tierra muy lejana Vengo de la pampa a la sabana Soy del Mamoré, bravo y profundo Peón y Montaraz, ese es mi mundo De donde yo vengo no hay nevados Yo soy de la tierra del ganado Soy del Pantanal, soy del Bajío Soy del Beni, pello suelo mío Ayer que en la madrugada salí a trabajar Apenas se vislumbra el alba y comienza a ordeñar El solazo abrazador lo frena Se entrega de lleno a su faena En el campo junto a los corrales